Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte, pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad porque no estoy acostada solo por un rato. Y la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos porque estoy muerta.